Mira, ya te vengo viendo, a donde llegues al guardaganao Ganas pa' la derecha Cómo estás? ¿Qué hombre se lo hagas de loco? Eh, mire, aquí está la madre Mira, está bonitísima esta güey Está rona, eh, parece que ahí tiene un marido en el norte Acá ni lo sabes, sí, güey Acá la dedica Mira nomás Y le pusiste unos llantononones, eh, ah De atero, costillones Mira Y los reyes también están bonitillos Sí, no, de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 cabrón tú, cabrón tú, mijo, ah! ¿Cómo tú eres, mijo? Me agarraste y tengo siete uñas enterradas y unos guanetes No, perdón, perdón, Silvenio, perdón Ay, caray, está bien, mijo Ahora, me deja escalar la camioneta Se lo voy a prestar nomás sin trompos Está bien, está bien, así, güey Venga, sí, vamos a dar una vuelta ¿Qué? ¿Me subo a dónde y yo manejo? A ver, déjeme ya que me pisaste las patas ¡Ay! ¡Ay, mi salvadilla! ¡Ay! ¿Qué pantas? ¿Para qué tiene tantas pantallas para esa tienda de teles? ¡Oye, mijo! ¡Y todo ese botonero de ahí! ¿Para qué es o cómo sirve o qué? ¿Para qué es todo eso? No, mire, de aquí puede ver los mapas Para ponerle música, para echar un serenata ¿Para dónde le metes el disco? No, que puede decir ver, esta ya es moderna Esto ya es 2022 No, pues es que no les entiendo yo estos aparatos No, pero, oye, ahorita le enseño De aquí con su teléfono A ver, a ver, vamos viendo ¿Y para manejarle dónde? Pues primero, oye, de aquí se prende este botoncito Nada más, ¡ey, ey! Tranquilo, Silverio Es que tengo los botones bien pesados, mijo No, que la fregada A ver, ahorita le voy a enseñar a manejarla bien No, a ver, dale Vale, y de aquí le puedo cambiar las velocidades Mmm, me gusta más, no tiene ni de las cadenas Bueno, aquí está la palabra Tranquilo, tranquilo Jala bien recio, tú Silberio, cuidado, pon el cinturón Ay, no se asuste, que me pon, ¿qué? El cinturón Oye, lo tengo puesto, mira, ese pie, el de venado No, no seas presumido, el de acá, Silverio Ah, ¿para qué? Pues para que no chocara ahí, dando esos acelerones No le haces Tu mijo, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte Está buena, está buena, eh Trae presión y todo Solada Y esto, ¿qué hay que trae, qué lleva, qué lo que lleva? Pues ir, ahí te va, esta es la 22.5 Este trae motor, ocho cilindros, ¿qué es? Y jala Uh, que si, mira, quemó llantas para todos lados Esta trae 425 caballos Ay, y jala bien, jala bien, jala bien esta No, pues es que es para gente grande como tú Yo no le miré yo a la palanca No, pues es nomás una palanca para todas, Silverio Yo me gusta más así, las filas esas que tiene palanca No, pues ahí la trae A ver Y, está bonita, ¿y aquí tiene para amarrarle qué o qué? Pues para que jales Para rastrear no se puede Que le amarres aquí y todo Hay que cuidarla, Silverio, es una troca de lanza Ay, acabo de sacar acá, ve Ah, no, te andas pesado, lana, por lana no queda Todas esas ruedas ya las viste de 33 pulgadas, Silverio Si, se miran bonitas las huellas Y así viene de agencia Ah, no, pues ojalá y venga pero a mi casa No, pues, pues nomás dime y ahí te ayudamos con el crédito Para que te la lleves Te digo que acabas de sacar acá, ve No, andas pero bien paqueado Este también es 4x4, obviamente Si, para acá no se me atasque Entonces, a ver, cajón, a ver, quítale el seguro Ay, pensé que se iba a caer, se abrió sola ahí Oh, está desde el control Sabar Puedo subir a los perros también Ahí puedes subir lo que quieras, Silverio Perros, una yegua, una yegua que tengo Me duele la rabadilla, pero Ahí está No, ya está bien amplio Me gusta hasta para acampar aquí No, hombre, aquí puedes hacer todo, mi Silverio Para empezar Este material que ves se llama spray on bed liner Te ayuda para cuidarle Que no se le raspe, que no te resbales Tus perros, vacas, burros, lo que quieras Lo que quiera yo subirle Claro, ya si te vas a ir de ahí a campo No te preocupes, Silverio Mira, aquí tenemos una toma de corriente Ah, yo pensé que de agua No, en esa te la conseguimos, Silverio De aquí puedes conectar una licuadora, un microondas Lo que quieras, hasta una nevera Aquí atrás, Silverio ¿Dónde? Ahí, mira, ahí De salud, Ronda, ¿qué ves? Para tomar retratos Ahí, mira, ahí Aquí Ah, está chiquitilla la huella ¿A poco sí se mira bien? De ahí se ve todo Después, si traes mercancío, gente ¿Qué ves? ¿De ahí la ves? Claro que sí, en serio ¿A poco sí? No, está buenísima Lo que ocupa, Silverio Estamos a la orden ¿A poco sí me miras con este? ¿No me puedes sacar un retrato Para ver cómo se mira? ¿A poco sí se ve? Acá si no la creo ¿Cuál es cada cámara? ¿Puedes verme para acá? ¿A poco sí? A ver, tomame un retrato Eh Mirá Ah, bar Mira nomás Qué chulada Fregonería Estas camionetas De fregonería Aquí Sí te caben unos tres lonches Sin apachurrarse Del SAS Unos cuatro Pero si son triples Bueno, ya le calamos A ver cuántas caben Pero es buenísimo este ¿Cómo ves, Silverio? Por mis corbatenis Que ya casi me convences Está buenísima También tenemos un sistema de cámara Ay, aburuto Se ve todo alrededor Para abajo de la camioneta Sí Esto te sirve Cuando vas en la brecha Mira, me gusta Porque este año Ya llevo siete perrillos Que piso Y aquí ya los puedo ver De ahí salgo de mis reyes Terminaba con la camioneta Exacto Ahí ya los puedo ver Y ya no me los llevo Pues es que Para eso es la tecnología Para cuidarnos Mira, si ya hace rato Que te pise Hubiera visto Mira, no te piso la bota Eh, no, está bien Con eso, mijo Ya no hay agüite Entonces, ¿qué? ¿Ya nos vamos a la agencia? ¡Eso! ¡Vámonos! Este canijo Ya me anda convenciendo Ay ¿Qué será, abuelo? Silberio ¿Qué trocalona trae? Gracias, mijo Gracias Pues préstame la troca Pa' calarla No Esta la acabas de comprar Mira, ¿por qué no mejor Te vas este viernes Ocho de julio Nueve y diez O sea, viernes, ¿sabes? Domingo Por un decir Y van a prestar camionetas Diestas Allí en los terrenos De la feria De una de la tarde A siete de la noche Y van a dejar Que la gente maneje ¡Renquí! ¡Gracias!